Y estos son los que sobró de las grandes gallinotas que nos comimos aquí el día de ahora, gracias a quien Marvin? A la familia Menéndez, familia Menéndez, Miriam, familia Menéndez, así es, vos no te hartas, muchísimas gracias, estaba rica la sopa, gracias a la familia Menéndez, muchísimas gracias, solo el cadáver está quedando ya, insulina, le gustó la sopa, muchísimas gracias, si se nota, se nota que quedaba bien, hoy se han puesto de acuerdo, hoy a vos te tocó la huevada, hoy a vos te tocó la huevada, gracias a mi Menéndez por ahí, estaba patrocinando esas ricas gallinas, pues también yo me he ido por la Coca-Cola también, porque también Marvin se encargó de comprar una Coca cada uno, gracias por el regalazo, también mi padre logró también ahí el sopón, así es, y logró su Coca-Cola, para acá, viste cómo es la Coca-Cola, a él no le gusta, es que a él no le gusta la Coca-Cola, nunca, no, a él no le gusta, cuando le diagnosticaron que él tenía azúcar en la sangre, le daban el café amargo, no se lo tomaba, tome Coca-Cola, ahora tomaba juguito, le traían soda de dieta, las botaba, no le gustaba, no es que no le gusta, a él de dieta le gusta, coca, dice que se va a morir, dice que se va a morir, pero, pero, comiendo lo que le gusta, pero el café amargo le hampaban, ya que no se le da esa boca, no tomara ni café, ni lo imaginas, ni sal, ni nada, a ver, está loca la mujer que le detectó la azúcar, no es que la doctora está loca, está loca, está loca la doctora, y cuánto tiempo tiene de que le detectaron la azúcar, como un año, como un año va, que gordito está, mira, si, no paro de comer todo, todo lo que le hace daño, y él come pupusas, sodas, sal, café, este, toma alcohol 90, ah no, eso no, eso no, ah no, eso no, eso no, se sampa su riquin boy, le sampa una botella de agua, y ya lo ven en la cancha, que botellita de agua anda ahí, pues, huelche, sabelon, que le pareció la sopa? riquísima, gracias a la familia, me Benelde, por este, el regalazos, lo disfrutamos, hasta el chile se nos acabó, me cagó el chile, pero así se llenó, zapito que te pareció la sopa algo bien llenito 7 tortillas gracias a la familia a la familia Menéndez María y César muchísimas gracias a la familia Menéndez por esta rica comida que nos patrocinó muchísimas gracias también aquí está la coca que Dios me los bendiga por haber patrocinado este rico sopón de gallina india igual le voy a agradecer a la familia Menéndez por este rico sopón que lo regalaron a todo el combo y agradecerle todo el corazón por el buen corazón que tiene y recuerden que seguido vamos a estar viniendo la milpa para cualquier sopón que se ofrezca ahí estamos como esta vuela pedila esta bueno coño como esta es esta una casa de la sandviren también estamos para si por la comida y que esto se vuelva a repetir gracias Gracias a Dios por darnos estos alimentos y ojalá que vuelva a repetirlo. Para dar carnitos, bendito Dios Padre, por este alimento que nos va a dar en estos días. Bendito Dios Padre por proveernos estos días. Amén, dígono. No, por proveernos estos alimentos que nos va a dar en estos días, dígono. Amén, dígono. Pero se los tiraba. Es la regala. ¿Ustedes saben cómo yo les pongo? La tol calceta. Como todos nos preguntamos, pero ella no nos va a dar en cuenta. ¿Agua va a tomar desde que le baje la copa? ¿Agua te haga la sangre? Sí. ¿Una te dijo Juan? Venga, baililo. Venga, baililo. Aquí está el pedazo de pollo y le hizo así con una piernita. ¿A quién? La lija la de eso. ¿Cómo va a creer que yo le voy a decir eso a Marvin? Ellos son los malpeñados. Ellos son los que le envenenan la media, Marley. Venga, Miley le dijo. Venga, Miley le dijo. Deja, Marley, aquí está el pedazo de pollo le dijo. Es que a él le dijeron y él se la está regresando. A ver, yo no voy a decir, bueno, sí me llamo Marvin, pero usted es que yo decida. Casi. No, pero vos te llamas Marvin con la otra M. Es que la lija me confundió porque Marvin con Smiley casi se pega. Casi, casi. Casi, como llevan siempre la M, Marvin, Smiley. No, ves como aquel dijo, no vas a armar por aquí a la gallina, dijo. Pues yo, miren, todavía tengo allí un poquito todavía, no me lo he terminado todavía y tengo mi cocón también. Gracias a la familia Menéndez allí por estar los patrocinando lo que es la sopa. Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga. Multipliquen grandemente las bendiciones que ustedes comparten con nosotros porque ha sido un sopón riquísimo. A ver, es que sí. Gracias a Dios. Y a las personas que nos han colaborado ahí también para las comidas que a veces hemos hecho, sopones, carnes, etcétera. Agradecerle a cada una de las personas que siempre nos están dando este apoyo. Así que Dios nos bendiga a la familia Menéndez y muchísimas gracias. Lupita. ¿Qué? Ay, yo dije, me salió. Pues, muchas gracias. Como yo no la tengo que ganarte, hija. Sí, ojalá. Bueno, pedí, re-pedí, bueno, pedí, bueno, pedí, bueno, pedí, bueno, pedí. Un re-encuentro de sopo inalvidable. La gallinita, yacadita, 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 me llame. ¿Qué decías de tener un hijo inormal don Miguelito? De esto nos hartamos Lo que a mí me dio que le da pena a tu hijo así No sé si era verdad Y después de la regañada que le mandó Y me regañó Ah, a vos te regañó pues Es el único que le salió más loco Ojo, no como jabón ni tiro piedra Ok, vamos Ahí vas a llegar, para allá vamos Para allá vamos, pero todavía no Todavía no Sí, sí, ya voy No, usted que él siente estar con un loco le iba a decir Oh, así me dijo usted No, vaya a ver, hijo, sea mentirosa Liz Y usted qué respondiera si le hiciera la pregunta Se está preguntando de la voz que qué se siente vivir con un loco Normal Normal, que entre los locos se entiende No quería ir Ahí está su humilde Ahí está su humilde Es la Jessica le quiere agradecer a la foto A todo el calzado Vamos aquí para donde la Yulissa Vamos Yulissa Ventura Pues gracias a la familia Menéndez Y pues aquí está nuestra última Un poquito de sopita Y por ahí hay otros pollitos que me los voy a ir embolsando A traer el saco En la mochila que va a ver, ponerme la mochila Muchísimas gracias y bendiciones Bendiciones Nos vemos pinpollo Está guardando para la cena para insulina Ahí en la mochila que va a ver, ponerme la pierna Ah, los huesos, ahí chanlo A medianoche me da andro y me levanto A Churruminito no le lleva, dice Ay, que como ustedes no le llevan Me toca que hay que guardarle en mi maletina Y yo hablando de eso Porque aquel día que andaba buscando Medianoche allí La sopa No es fácil Es como a la una A la una y a la que se levanta Ah, pero ahí quiero ver Ahí andaba Tarantini Ah, eso en ámbulo Yo creo que Tiene cuidado Tiene cuidado No No veje a tocar Rubicito Porque ahí está No, no, si el problema es que yo oía Es que aruñaba en la ventana Y le digo a Henry Henry, Henry el gato andará por ahí Y le digo Y se levantó La bebé de insulina Haciendo a saber que andaba Andaba de la medianoche Y yo, no, no es gato Es gato A todos Así le hacía en el pie Soy yo Y le dejé la boca Tiene cuidado Porque Rubencito Es como se ha convertido Hoy en día Tiene cuidado No te va a amagar No te va a amagar No te va a amagar No vayas a salir ahí No vayas a salir ahí No vayas a salir ahí No vayas a salir No vayas a salir caminando Con Costa Angañica De hecho dijo aquel No, de verdad Tienes que tener cuidado Porque Ruben ahorita No le anda amagando De lagartija arriba Todo es caserilla Hasta los tíos En cuenta Me dijo Yo me llevo por ahí Ya de medianoche Yo no llego Es que por eso No me lo estás diciendo Atol Marillita Vaya vez que cuando se ama Uno cuida a la persona Pues así como ella sale por Marvin Yo salgo por él Ahí está Marillita Eso Así se haga Les salga a otro hombre Y deje a César Cuando no hablan a venir Él sale por mí Seguramente Más tierra te echa No No, no Chabelo Yo la cuido a esta princesa No, no Chabelo No, no paga los dos A cada rato No, no paga a esta princesa Ahí le hable Chabelo le dice Que entre los dos Y hacen un 10 Le dice No, es que le trae De 10 calificaciones No, que entre los dos Hacen el 10 No, yo lo que estoy diciendo Es como cuida La lia No, yo lo que estoy diciendo Ah, con vos era Mira Ahhh Ahhhh Ahhhh No, 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 no Si pensabas que nosotros Hacemos 10 mil Y te ponemos Para que hagamos 10 mil Jajaja 10 mil 10 mil 2O Algo de vos Oh、 yes Jajaja Jajaja Se le calabro la pata Se le rugió ığını Puedes contarle Este le calabro la pata Mira Esto es amigo Pero que le iba a decir Mira No, es que Es que Un montón de locos No, de verdad Ya les dije yo De que siempre Se metan para dentro Porque eso es la pila Das rum, mira Ah, si en otro video